hola amigos como están espero que muy bien este vídeo simplemente es para informarles que ya tengo la programación web tanto para inicial primaria y secundaria correspondiente a la semana 16 si ustedes desean que les envíe esta información envíenme un mensaje a whatsapp 945-485-290 y yo gustoso le enviaré totalmente gratis también voy a dejar el link donde puedan descargar estos horarios o programación en la parte baja de este vídeo para que lo descarguen gratuitamente ok repito si ustedes desean que yo les envíe esta información porque no pueden descargarlo porque su internet es muy lento o no sé cualquier problema que tengan me envían un mensaje a whatsapp y yo gustoso le enviaré esta información totalmente gratis también les informo que tengo tres grupos de whatsapp uno inicial primaria y secundaria donde compartimos este y otras informaciones semanalmente ustedes sean que yo les agregue a ese grupo me envían un mensaje también de whatsapp diciéndome que le agregue al grupo pero me dicen por favor que si al grupo de inicial de primaria o de secundaria porque muchos me dicen agrégame al grupo pero no me dicen de qué nivel son tres niveles agradecería que sean específicos cuando soliciten alguna información